Hoy tuvimos 11 stands, más los stands comerciales, más el escenario, más lo de afuera que estuvieron con la tirolesa y un montón de cosas más. Ya la verdad a esta altura ni idea todo lo que hay alrededor, pero genial, la verdad, genial. La segunda edición mucho mejor que la primera y seguramente la tercera será mejor que la segunda. Bueno, mucha gente trabajando previo a esto, ¿cuánto hace que están trabajando? Y nosotros arrancamos más o menos 6 meses antes, 7 meses antes con toda la organización institucional. Después, bueno, en los últimos tiempos la recta final es un arduo trabajo de comunicación más que nada y de aunar voluntades, pero es el resultado de todos los corazones que quieren a los chicos. Bueno, y contanos un poco la recepción del público en general. Cuando ven que es una iniciativa que surge de una iglesia, habrá gente que quizás tiene así como reticencia. Sí, eso también es un poco el trabajo que estamos haciendo con la iglesia, porque no debemos quitar que la iglesia es una institución muy importante dentro de la sociedad. Entonces, como iglesia, queremos siempre trabajar junto a las instituciones, porque todos trabajamos en favor de la sociedad. Y también pueden ver el trabajo que hace la iglesia durante el año, que es un trabajo que muchas veces es silencioso, pero la idea de esto es que cada uno desde su lugar pueda trabajar en favor de la sociedad y en este caso mucho más todavía con cada uno de los pequeños. Pero cuando va pasando y van entendiendo la idea del evento, ya no se trata de la iglesia, lo hace. Lo hacemos nosotros, hacemos el esfuerzo y toda la organización y demás. Pero ya sabemos que es por los chicos y para los chicos. Bueno, y hoy hay instituciones de diferentes ámbitos. Hay gente cortando el pelo, hay motoquero, está la comisaría de la mujer. Bueno, ¿esperaban ese nivel de respuesta? Sí, siempre estamos con mucha expectativa cuando empezamos. Nos alegra un montón. Esta es la segunda división, ya aceitaron un montón de cosas, entonces nos ayuda. Ya decimos la Expo Niño y ya la gente sabe de lo que se trata la Expo Niño y va entendiendo la idea. Entonces, la verdad que las instituciones respondieron de una manera maravillosa. Un esfuerzo enorme, una dedicación en cada detalle. La verdad que lo estamos disfrutando, los chicos lo están disfrutando y nosotros como un chico más.